Con esta plataforma también tratamos de evitar, digamos, la ambigüedad de información a la hora de hacer reportes. Muchas veces las personas hacen un señalamiento o hacen una sugerencia, pero no la hacen con la mayor cantidad de datos posible. Aquí al incorporar una foto, la ubicación geográfica y los datos personales del ciudadano, se puede ser más eficiente, más rápido, más ágil a la hora de llevar a la solución final. ¿Qué es la información geográfica? Mediante el uso de tableros de control y un sistema de información geográfica, pueden obtener la información para tomar decisiones de dónde están generadas las incidencias, cuál es la agrupación de incidencias, cuáles son las categorías que más están incidiendo por cada uno de los territorios. Se incorporó el pago de servicios de la electricidad de una forma muy sencilla, incluyendo el pago automatizado, para hacernos un poquito la vida más feliz a los cubanos. Se incorpora un boulevard de tiendas virtuales, para que los cubanos que se dediquen a hacer comercio electrónico puedan tener su tienda en internet y puedan vender. Y este servicio de tiendas virtuales está acompañado de un buscador de Enzona, donde todos los productos de todas las tiendas van a estar indexados y vamos a poder buscar los productos en un solo lugar, para hacernos también la vida más fácil a la hora de encontrar algún producto que esté sobre la plataforma en zona.